Los destroza presas Este es Donnie, tiene 7 años Él quisiera ser fuerte para poder ganar trofeos igual que su hermano mayor Hoy, en el bosque Symbalian, descubrirá que ser fuerte no es la única manera de conseguir trofeos ¡Guau! ¡Es la cabaña del guardabosques! ¡Voy a ir al bosque Symbalian! ¡Vamos adelante, Donnie! ¿De qué son todos estos trofeos? ¿Juegas al fútbol? No, son premios que me han dado los Symbalian por mantener el bosque limpio y seguro Y ahora es tu turno para conseguir tu propio trofeo ¡Hazte pequeño! ¡Más pequeño! ¡Ya está! ¡Guau! ¡Eh, abuelo! ¡Una visita! ¡Hola! Me llamo Preston Evergreen Y este es mi abuelo Ernest ¡Hola! Yo soy Donnie Hola, jovencito ¿Quieres echarnos una mano? Con el nuevo recoge zanahorios automático de Preston Claro, ¿cómo funciona? Te lo demostraré ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Hijo, menos mal que tienes buenos reflejos ¡Me ha salvado la vida! ¡Abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Y ahora, levántate. Hoy vamos a cargarnos la presa. ¿Cargarnos la presa? Sí, eso es. Vamos a volar la presa y a echarle aquí a esos sylvanians. Convertiremos el bosque en un gran pantano. ¡Mi pantano! Mira, funciona perfectamente. ¿Por qué no la lleváis a los campos de zanahorias al lado de la presa sylvanian y la probáis allí? Buena idea, abuelo. Vamos, Donnie. No pensaba que esto costara tanto trabajo moverlo. Vamos a descansar. Estoy cansado. Ojalá fuese grande y fuerte como mi hermano. Eso me da una gran idea. Le diremos a Roger Waters que nos ayude. Vigila bien la presa, oh hijo. Pac-Bac ha estado por aquí. Creo que está tramando algo. Descuida, papá. Si lo ves, golpea tu cola sobre el suelo para avisarme. Yo acudiré enseguida. Tengo que esconderme. Esto es demasiado trabajo, señor Pacabat. Dime una cosa, cerebrín. ¿No crees que sería mejor pasar por el lado? Nada de eso. El árbol seguiría aquí y me estorbaría. Oh no. Así nadie se interpondrá en mi camino. Nunca más. ¿Qué es eso? Debe ser uno de los estúpidos inventos del bobo de Preston Evergreen. ¡Olvídalo! Si funcionase, no estaría ahí en medio. ¿Puedo destrozarla, señor Pac-Bac? Ahorra tus energías para destrozar la presa. Oh, me hago destrozar la presa. Tengo que avisar a Preston. Quiero destrozarla. Odio todo lo que hacen los Silvanian. He dicho que no. No olvides quién es el jefe aquí. Y que se llama Pac-Bac. Pero ese es usted, señor Big Box. Oh, es inútil. Jamás aprenderá. ¡Ah! ¡Un espía! ¡A por él! Espera, señor Gatorposo. Te diré quién me ha enviado. Guarda tu fuerza para la presa. ¿Cómo sabes lo de la presa? ¿Quién te ha enviado? Me envíe el señor Pac-Bac. Por eso sé lo de la presa. Mi misión es ayudarte. ¿Sí? ¿De verdad? Pero... No me interrumpas. El señor Pac-Bac quiere saber si eres capaz de seguir instrucciones. Bien. Ahora escucha atentamente. Hay que ver lo listo que es el señor Pac-Bac. Pensar en hacer un barco para huir después de destrozar la presa. ¡Deprisa! ¡Pac-Bac quiere volar la presa! Vamos a utilizar el recoge zanahorios para detenerle. ¡Vaya! ¡Eres muy fuerte! Aquí tiene los troncos que me pidió el señor Pac-Bac. ¿De qué estás hablando, idiota? ¿Dónde está el niño espía? ¿Y se puede saber qué haces con todos esos troncos? ¿No le dijo a ese niño que me dijera que los trajera? ¿Eh? ¿Eh? ¡Estás atontado! ¡Eres un imbécil! ¡Te ha engañado! ¡Suelta esos troncos y vamos a por los Silvanian! Llegará en cualquier momento. Tal vez podamos detenerle con el recoge zanahoria. Roger se encargará de él. Es mucho más fuerte que Gator Possum. No voy a pelearme con él. Ni a hablar. Voy a pedirle ayuda a mi padre. ¡Ojo! ¡Hay problema! ¡Será mejor darse prisa! Tienes que luchar contra Gator Possum. Para cuando llegue la ayuda, será demasiado tarde. ¡Oh, no! ¡Ahí está Gator Possum! ¡Y ahí está Pac-Bac! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Pero necesito zanahorias! ¡Gator Possum está en apuros! ¡Cuidado! ¡No! ¡Parece que los chicos lo tienen todo bajo control! ¡Vaya, Bonnie! ¿Qué idea más, Silvanius, se te ocurrió para deshacernos de esos malvados de Bagbat y Gator Tosum? ¡Oh! No podría haberlo hecho sin el recoger zanahorias. Y tampoco sin tu fuerza, Roger. Gracias, señor Evergreen. ¿Señor Waters? Y gracias a vosotros, chicos. ¡Lo he pasado genial! Lo siento, tengo que irme ya. ¡Adiós! Y gracias por todo. ¡Adiós, Bonnie! Después de todo, Donnie consiguió su trofeo. Por tener una mente rápida y saber utilizarla. La fuerza no lo es todo. Y así acaba otra visita al Bosque Silvanian para ver a nuestros buenos amigos, la familia Silvanian. Adiós a todos y que vuestros deseos se hagan realidad. Gracias.